TURBO FOSSTONE 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 me habían dado todos los... wey ahí viene ese wey o ya se adelantó vamos, vamos, vamos ahí está venga como ya no apareció vamos, vamos va, chingao demonios ahora si ahora si rayos se fue muy estresante, mis amigos dámelo, dámelo, necesito todo en este momento denme todo porque Seal se quedo pobre después de esto cualquier sentadito, cualquier monita que tengan se las acerdo including ah como use el mundo está aquí, caramba está que se quede ay, 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 ay ay, 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 ay caramba, ay, no, no para allá había otra cosa bonita aquí se está cayendo todo todo se está cayendo, todo se está cayendo ojalá aquí eso está que se empezó no, 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 no jeje, jeje ay, diosito santo, nos pusieron la puerta nos pusieron el escenario ¿qué más va a pasar en este episodio? no lo sabemos ¿quién es la mala? ya vimos que es mágica después, a ver si ahora se saca el robotsote que yo decía, ¿no? porque estaría chido básicamente, ¿no? Simón, así que cállate nada, nada no sale bien sí, sí, ahí tengo mi monedita no déjalo, chavos ellos no tienen nada que ver mira, está colgando un gancho bueno, varios hijo de tu madre hijo de su madre es un asalto malditos jugaron con mis sentimientos secuestraron a mis sobrinos y ahora me humillan malditos asquerosos asquerosos patos horribles patestuosos ya verán, ya verán se metieron con el pato millonario equivocado y ahora, a largo plazo estoy listo de usar los hermosos para completar los hermosos sí, sí que, a ver lo vas a poner y qué chingas vas a pasar a ver tú tienes mi dame ahora, ¡reluya a los hermanos! oh, buh, buh no hay tiempo para el padre de su monólogo siempre el padre tiene que rifarse su monólogo de de todo lo que va a hacer con su nuevo poder que todo lo que va a conseguir con sus nuevos este su pitos va a convertir a la tierra en en no sé pero todas chíngale yo pensé que estaba tratando de conseguir su poder no que va iba iba a despertar al mismísimo conde patoso vértebra o sea, no me la sabía no me la esperaba ay, que su madre o sea, lo llamó para darme en la madre ay, diosito no más tengo una vida no más tengo una vida no, este güey lo necesito para darle en su madre ¿verdad? ¡órale! con de patula ah, no, ese era otro jaja chíngale, chíngale, chíngale chíngale, chíngale 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 ¡ay, ay, 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 ay! ay, fú, de su madre ¿y ahora? ay, 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 ay no estoy quedando ajale jalea espérense, espérense, espérense no lo que está tan lejos se nos da ay querés de tan lejos ya quiten seno ooooy alcance a llegar no me digas que van a ser todas ay, no bendito sea nuestro Señor Jesucristo es que eran demasiado ole conde patula digo, conde Yeshua no recuerdo ¿cómo se mató? vértebra No, no, no Hijo de su madre, hijo de su madre Mi colita de pato Uff, y recontraú Bien, bien tranquilo recibe su Chingadazo, ¿no? Ya deja de poner Esas carámbulas, carámbulas Uno ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Donas Sigue el tres, sigue el tres Venga, ¿dónde estamos? Aquí, eso Tres, mira con qué felicidad lo Afronta Este rico McPad Cuatro, uno más Uno más Claro, nada más, pero esos son cuatro Venga, échale ¿Qué va? Por su madre, ya muerte, ya muerte Llevo cuatro golpes ¿Quién viene? Dragoncito, dragoncito No haces nada, hijo No haces nada, hijo Ay, güey, si está más alto Opa, opa Ándele Sigo ya Sigo ya ¿Por qué tienes que darle tantas Tres veces? ¿Algo nuevo? ¡Ay, güey! Ahora está muy grandote Se los dije Ay, cabrón Ah, mira Estoy aquí arriba Ya me quedé aquí arriba Vale, madre Vámonos, vámonos, vámonos No me lo esperabais Me agarraste En curva, mi amigo Me agarraste en curva totalmente Lo que supongo es que me tengo que dar así en medio de su boca No, algo así Va a estar cabrón eso, eh Ay, hijo de su madre Ah, no, 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 no Necesito toda mi vida Necesito toda mi life Por favor, no me hagan esto No me hagan esto Y ahora donde me muevo ¡Ahí! Cada vez es más rápido No, 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 por favor No, 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 no Hijo de su madre No, no, no No tengo cuatro golpecillos Cuatro golpecillos más Y esto puede que se acabe Aquí se acaba el sueño Opa, opa Sí, lo alcancé ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí, sí No es el final No es el final ¿Quién iba a pensar, no? Que lo único que necesitaba para derrotar al conde este Era golpes en la cabeza ¿No? No está muerto esa señora, no? Ay, ¿cómo no? Ya son bien chingativos ustedes Pero los tengo que mantener vivos, mis amigos Yo tengo que recuperar mi fortuna ¿Qué creen que vine? ¿Todo por ustedes? No, digamos 50 por la fortuna 50 por ustedes Todo tranquilo, to' pare No Les voy a decir ¡Cómara, ahí nos vemos! Yo no te puedo ayudar Ahora, dame dimes ¿Y para qué quieren esa madre? Esa historia, no me acuerdo por qué ganó esa moneda Creo que bolendo zapatos o algo así El buen El buen a los que llegar antes de una carrerita una carrerita claro que aquí me ganaron aquí me ganaron me van a ganar a maldita sea maldita sea y ahora ay es que tonto me vi que todo me ganaron mi monedita déjenme ahí mi moneda no cero vidas mis amigos cero lives cero lives y empiezo horrible empiezo horrible venga macpato venga eso eso de aquí te recuperaste mi amigo ahí está ahí esta vamos 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 venga vamos venga 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 ahí está vamos subiendo vamos subiendo ay cabrón es tan difícil no 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 tattores no tattores no esos cabrón no tattores ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mi monedita, mi monedita! ¡Agárrate, cabrón! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Uh! Pensé que perdíamos la monedita, eh Pensé que la perdíamos Güey, se está cayendo todo, eh, cabrón Déjame decirte ¡Ay! No, no, no No, no, no me gusta esto ¡No me gusta esto! ¡Qué tonto! ¿Por qué no salté para el otro lado? ¿Por qué? Aproximadamente 10 horas después ¡Hemos vuelto, muchachos! ¡Muchachos, demonios! Después de pasar todo El maldito nivel de nuevo Tuve que enfrentar al malo de nuevo Tuve que darme en la madre de nuevo Tuve que pasar toda la carrerita de nuevo Solo por caerle con otro Impresionantemente, pero solamente es para Llegar a este lado y escapar Porque esto es lo último, esto es lo último Esto es lo último ¡Ay, hijo de su madre! ¡Púrate, púrate, púrate ¿Quién me salva aquí? ¿Quién me salva? ¡Vámonos! ¡Písale, mi amigo! Yo creo que eso al parecer es lava Yo creo que sí ¡Uf! ¡Y recontra! ¡Uf! Nos salvamos, bienvenido O sea, nos quedamos sin nada más que con nuestra Nuestra monedita de nuestra primera moneda Antes de ser millonarios ¡Vamos! ¡Vamos, Oka Scrooge! ¡Vamos ahora, chicos! ¡No podríamos tener que mantener el tesoro! ¡Pero tuvimos la aventura de una vida! ¡Y por supuesto! ¡Nuestras aventuras! ¡Nos morimos todos! ¡Pero! ¡Uf! ¡Nuestras aventuras! ¡Señora Beakley! ¡Y Boba! ¿Dónde está Boba? Exijo ver a Boba en estos momentos Ese es mi mayor tesoro realmente Haber salvado a Boba y traerlo a casa ¡A Boba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos volveremos a encontrar seguramente! ¡Bum! El periódico de Pataburgo Seguimos siendo los más ricos ¡Ese es bueno! ¡Está Boba! ¡Me hace muy feliz verlo! Y la señora Al lado de la señora Beakley Nada más Esto es lo mejor de la vida Esto es lo mejor de la vida ¡Eso es lo mejor de la vida! ¡Pero me pagará en tres o cinco años! ¡No a tres o cinco años nada más! ¡No a tres o cinco años nada más! ¡Que barato le salió! ¡Que barato le salió! Ya estamos todos reunidos Salvamos gente Este... Unimos a la familia ¡Vaya! ¿No? Es que todo estuvo bien Estuvo bien ¡Ey! ¿Podemos cada uno Pueden obtener nuestro propio cone Esta vez Algo de la escritura? ¡No! ¿Por qué no? Estoy en un estado generoso hoy En realidad Cada uno de ellos Puedo obtener un cone Con el helado y todo Es bien tacaño el amigo Y haría exactamente lo mismo Si tuviera su fortuna ¡Señoras y señores! ¡Hemos concluido esta serie de DuckTales! Muchas gracias De verdad Por haber estado con nosotros Denle un maravilloso like Si esto les gustó Porque a mí Me gustó bastante Es... Es... Es lo mejor Tratar de... De que... De... Contagiarles esa alegría Por jugar un videojuego Les pido que se suscriban Le den like otra vez Y dejen un comentario A ver cuál fue la parte favorita De... De esta serie O al menos de este video Compártanlo por favor Esto nos ayudaría demasiado Les dejo aquí las redes sociales Y nos vemos En la siguiente serie Les vuelvo a agradecer El haber estado aquí Yo soy Chad ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete!